Estamos tratando de ayudar Víctor, tenemos carencia de personal municipal por esta situación y hay mucho personal de riesgo, entonces lo que estamos tratando de hacer es nada más que dar una mano a los inspectores y colaborar en lo que podemos. Tenemos facultades, así que estamos con eso. ¿Están todos los concejales, funcionarios como hemos visto? Se ha invitado, el intendente ha dispuesto que los funcionarios del Ejecutivo sean abocados a esto, funcionarios políticos, y ha invitado a los concejales, o sea que los concejales que quieren y que pueden están dando una mano. O sea, esto no es obligatorio, es una invitación que hace el intendente. Exactamente, por lo cual se agradece a todos los concejales que han tomado conciencia de que esto no tiene que ver con una cuestión política y partidaria. De hecho, yo soy opositor del Departamento Ejecutivo Municipal, pero creo que en esta estamos todos y el barco es el mismo, así que tenemos que despojarnos de esas cosas y tratar de dar una mano en todo lo que se pueda. Contame cómo reacciona la gente. La verdad que hay que felicitar a la gente que se da cuenta de que uno lo está haciendo por ellos y por nosotros y por todos. Así que la mayoría de la gente... Hay gente que no sabe realmente y por eso hay que explicarle lo que estamos haciendo más que nada es un trabajo de concientización y de explicación de cómo es la situación. Mucha gente se confundió por la cantidad de normativas, la cantidad de exposiciones, entonces lo que tratamos de hacer es de aclararles que el aislamiento preventivo, social o obligatorio sigue vigente, que el principio es la no circulación y la no movilización, que solamente puede salir aquel que está previsto en los distintos decretos nacionales, en los DNU, que son leyes y que incumplirlos implica delito. O sea, yo solamente puedo salir para ir al supermercado, puedo ir, comprar y volver para ir a la farmacia, puedo ir, comprar y volver o puedo ir a mi trabajo. O sea que si estoy dentro de las actividades exceptuadas, puedo ir al trabajo, trabajar y volver a mi casa. Pero al principio es no movilizarse y esto le pedimos a todos que entendamos que yo sé que es difícil, hay muchas situaciones complicadas porque hay gente que necesita salir a trabajar y se superentiende. Ahora, hoy tenemos que cuidar la salud, la salud de todos y es importante tratar de cumplir con estas medidas. ¿Están legislando, están trabajando, por ahora están parados? Nosotros, Víctor, lo que estamos haciendo es acompañando, tratamos de generar ordenanzas marco para que el Ejecutivo pueda trabajar en este marco y estamos a disposición. De hecho, el decreto 068 aclaratorio, hemos trabajado a la totalidad de los concejales con el Secretario de Coordinación, Guillermo Romero y con Nicolás Andrigo, tratando de darle un marco bien aclaratorio a la norma y es en eso en que estamos a disposición. Si hace falta sesionar, sesionaremos, ya nos estamos reuniendo con aplicaciones tipo Zoom, pero hoy sesionar formalmente no lo hemos hecho porque hasta el momento no ha habido esa necesidad, pero estamos trabajando con el Ejecutivo y tratando de dar una mano a la comunidad entera, más que nada.